Yo soy como la noche, y tú eres como el día. ¿Qué sería de mí, si amaneciera y no estuvieras allí? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de ti sin mí? Yo soy como una roca, que se muere, se seca, desce al sol. Tú eres la luvia, que acaricia mi piel y mis entrañas. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de ti sin mí? Gaviota sin puerto, peregrinos de amor, corazones de fuego, amantes del sol. Gaviota sin puerto, peregrinos de amor, corazones de fuego, corazones de fuego, corazones de fuego, somos tú y yo. Soy como la primavera, tú como flor de invernadero. Yo sé que cada año me esperas, para amarnos y decirnos, te quiero. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Y qué sería de mí sin ti? Gaviota sin puerto, peregrinos de amor, corazones de fuego, amantes del sol. Gaviota sin puerto, peregrinos de amor, corazones de fuego, corazones de fuego, corazones de fuego, somos tú y yo. Gaviota sin puerto, peregrinos de amor, corazones de fuego, somos tú y yo. Música Música ¡Gracias por ver el video!